Ya, vámonos. Ya no te quiero. Que sí, me quedé, yo sí te quiero. No. Vámonos. No, no te mejoras. Ya, ya fue suficiente ya. Vámonos. ¿Qué me estás haciendo? Vámonos, estoy diciendo. Vámonos. Vaya, vaya. Qué una pañadita. Suéltalo, hombre, suéltalo. Usted también entiende. Pero se meta, le estoy diciendo. Ve, usted me va a caer la boca a mí. Usted también, metiche, vámonos. Usted me va a caer la boca a mí. Siempre le viene. ¿Por qué son metidas? Es que no es ser metida. No les importa. ¿Ve? ¿Cómo que no me importa esa, patoja? Sí, vámonos. La estás golpeando. Sí, pues que ya estás metido en el grupo y tenemos que ayudarla también por qué cosa usted. Sí, pero ¿por qué son metidas, fe? No se metan. Porque me quieren y me están ayudando. Va, yo igual te quiero. Vámonos. ¿Querer es así? Sí, es querer eso. Chul. Ese no es querer, patojo. Aprender a querer a la persona. Vámonos. ¿Querer ya puedo hacer tú a llevar? Vámonos, te estoy diciendo. Y suéltalo. Miren, oye. Pero suéltala, hombre. No. Suéltalo. Así es, querer. No se metan, por favor. ¿Por qué son metidas, fe? ¿Por qué son metidas? A vos tu calentaza te voy a meter y para que te vayas. ¿Por qué son metidas? Ya. Vámonos. Vámonos, te estoy diciendo. Deja la... Suéltalo, hombre. Suéltalo. Lo va a golpear. Lo va a golpear. Lo estoy diciendo. Ay, no puedo agresar. ¿Qué será que está metido? ¿Qué sos? ¿Ustedes son metidos? ¿Por qué se vienen a meter en... No, es que ella trabajando estaba. Ella trabajando estaba. Usted es el que viene a buscar problemas aquí. Anda. ¿Qué trabajo? Déjame en paz. Ya, por favor. Vámonos. Que me dejen en paz, te digo. Ya, pues. Mira, yo sí te quiero. Entonces, ¿por qué no te querés ir conmigo? Es que eso no es querer, hombre. Es querer. Espera, pero tú misma lo estás provocando. No, me estoy provocando. Esa es la maña de... Vámonos. Mira, que yo sí te quiero. Te vine a buscar hasta aquí porque te quiero. Eso no es querer. Vámonos. No seas necio vos. Si tanto la querés, dejala. Vámonos. Mira, te la estás lastimando vos. Vámonos, te estoy diciendo. Mira, pues, que la estás lastimando del pelo hoy. Ay, no. Suéltalo, hombre. Suéltalo, hombre. No seas terco. Por favor. Vámonos. ¿Qué, pichirico? Vámonos. ¿Quién me le da a la zona? Ay, Dios mío, Dios mío. Cárdenas fuerzas. Un hombre tiene fuerzas. Vámonos. No. Soltala, hombre. Entendé que no quiere. Suéltalo, no se quiere ir. No se metan. No se metan. Por favor. El que se va conmigo, se va conmigo. Vámonos. No. Ay, agárralo, hombre. Vámonos. Vámonos. Pasito, soltalo, hombre. Suéltalo, suéltalo. No, porque yo le voy a dar. Usted suéltala. Porque ella se va conmigo. ¿Y cómo? Si nosotros vamos a permitir, sí. Pero así a la fuerza no. Que ella se vaya con su voluntad, entonces sí. Agárralo, porque yo no te voy a dar. Yo no te voy a dar. Agárralo, porque yo sí no te voy a dar. Suéltala. Es que solo suéltala un rato, hombre. ¿Por qué sos metido? Usted se lo he metido, no yo. Yo la vine a traer y ustedes se meten. Pero ella no quiere irse. Ella no quiere irse con usted. Si yo hubiera visto que ella se va con su voluntad, entonces sí. Que se vaya. Pero ella no quiere irse. Entonces usted también tiene que entender. No se metan, hombre. ¿Qué? ¿Eso qué es? Ay, Dios mío. ¿Por qué están en el grupo, vos? Agárralo. Agárralo. Date la mierda, vos. Ella está trabajando aquí con nosotros, ¿no? Agárralo, por favor. A ver, que se vaya conmigo. No, hombre. No es preciso que lleguen a los grupos. Váyase, váyase. Que aquí no vienen a buscar problemas. A tu llave, mira. A tu llave, date la mierda. No te metas, ella se va conmigo. Estás oyendo que ella no te quiere. ¿Qué más puta crees? Pero esto no se va a quedar así, ¿oíste? Oye, amenazando. Así es querer que la está amenazando. Dios. Esto no se va a quedar así también. Yo soy por defender la voz. Y si quieres, vivo, sobra. No te mueves. No, me voy a regresar por ahí. Esto no se va a quedar así. Esto no se va a quedar así. ¿Qué hijo de la madre? No quiero, ¿qué vos querés? ¿Cómo vas a querer ir así? Yo le dijera yo que se vaya así con su voluntad, si no le dijera nada yo. Una foto de la placa, le voy a tomar. No le voy a tomar. Pero ¿cómo voy a dejar ir yo así? A la fuerza no puedo dejar yo ir. ¿Qué sé yo? ¿Qué lo voy a ir a hacer por ahí? Pues sí, como está enojada. ¿Viene a la familia? ¿Uno lo viene a agregar? ¿O qué? ¿Qué era que no? Una mamá. ¿Se acuerda que los abuelos hablaron con un hijo que cuidara a sus nietas? No se, ¿cómo no me voy a meterle? Yo no dijera nada. Pero ella la... Bueno, ya puede usted, Giovanni, apoya a Cristina, gracias. Y me voy a ir. ¿Verdad? ¿Cómo se va a meter uno? Pues yo creo que todos hubiéramos hecho, aunque sea por defenderla, hubiera estado medio mateo o Isaias. Igual hubiera hecho. Sí, porque... ¿Cómo vamos a ver solo que estén lastimando a una mujer? Yo no voy a... No me permito. ¿Qué? Yo no me permito. Como le digo, ojalá que ella se viera ahí con su voluntad, entonces sí, ¿verdad? Porque ella pensó. No, doña Cristina, si hubiera venido en buena manera, mire usted, hablar como la gente, decente, pues hablar así todo tranquilo, pero venir a jalonearle, jalonearle del pelo. ¿Y que es su mujer tan floco? ¿Usted? ¿Diciendo que es su mujer? Sí. ¿Y Kimberly dice que es su novia? Ya está. Vamos a ver aquí. Está llorando, está llorando. Está llorando. ¿Quién viene? ¿No lloró? No lloró, ¿no? No lloró, tranquila. No lloró, pues. Es que por eso dice ella que lo dejó, porque como que tiene mucho, no lloró, mucho mando hacia ella. Ya ve que nosotros estamos aquí para ayudarle y para defenderle también. Qué desgraciado. ¿Sientes ahí, mami? Mami, mami, déjelo, ya se fue ya. Para que no venga. Y no dice que no se va a quedar así, dice todavía. Sí, oye, dejó amenazada. La cosa de que, ay, yo, mi... Ahorita tiene que decirle a su mamá. Mejor que la vengan a tres o al rato. ¿Por qué? Porque en bicicleta se va y no se lo encuentran en la calle. Sí, me vengo a decir que... Y está sanaltea. Es que él dice que fue mi marido, y él no fue mi marido. Y él, cuando yo dije que me tenía encarcelada en la casa, porque yo vivía... Bueno, ahorita vivo con mis abuelos, pero yo vivía con mi mamá. Y cada vez que yo quería salir, él pasaba ahí enfrente de mi casa y él me decía que a dónde iba o me tenía vigilada. ¿Vigilada? No me dejaba salir. Y si yo salía, yo tenía que mandar fotos donde estaba o decirle a dónde iba y a qué horas entraba y así. Pero si solo era tu novio. Es por eso. Y él a todo mundo le decía que nosotros ya vivíamos juntos. Y eso nada que veo. También mamá lo puede confirmar que yo con ella vivía. Yo nunca tenía un marido. Y él así decía. Es que hay novios así, agarran mucho poder contra uno, pues. Solo porque uno es novia algo de, digamos, de un medio año o un año, pues ya ellos sienten que como que uno es... ¿Ya manda? Sí, lo manda uno. Ya el hombre ya manda. Cuando salís, miren, mi amor, voy a ir a estar en lugar. Es que lo que pasa es que a veces uno hace eso por, no sé, por llevar una relación bien con un novio. Pero hay veces uno comete el error porque el hombre se siente grande, me está pidiendo permiso. Y si yo quiero, sale. Y si no, pues no. Y eso agarro eco, ¿viste? Lo que pasa es que yo yo le tenía confianza y yo lo respetaba y por eso yo le decía a dónde iba a veces. Pero como a veces se acostumbran los hombres que uno le llega a dónde va y acá no se le olvida. Por ejemplo, tengo una emergencia y salgo y no le digo. Y no le digo, él se enoja, se enojaba. Y ya decía que dónde estaba, que yo tenía... ¿Y ahorita cuánto tiempo tiene que ya no son novio con él? Ya un año. ¿Un año? ¿Todavía sigue molestando? Sí, todavía. Ya le dije que... ya no quiero nada con él, pero él sigue molestando y buscándome. Si puede no ser recién a él de que... Y todavía le dice a la gente que yo soy su mujer. ¿Todavía? ¿Y todavía qué dijo, papá? Sí, porque ahí te anda manchando, digamos, ¿sí? Sí, porque yo ni... ni tenía marido ni nada. Lo hace para que nadie nadie se me acerque o me moleste. Por ahí, eso. Ese es el tiro del bandido, ¿eh? Sí, ni tamaño tiene el pichirí, hombre. Usted no se ha metido, me dijo. Igual a mí no, conmigo se la está agarrando. Yo me meto porque... ¿Y qué dijo de que si le gustaba o no? Sí, mi ley. Yo por defender a mi ley. Sí, sí. Pero a veces por los celos que él quiere. ¿Él está enfermo de celos? Sí, es bien celoso. Ya se cuenta ley. Lo que él mira, todo malinterpreta las cosas. ¿Y eso te gusta andar con los hombres, dices? Sí, y aquí solo mujeres somos. Solo usted y el tío que anda con nosotros. pero él no es. Esto sí que ya no lo hace ya. Yo digo que es mucho ya. Es mucho. ¿Y por qué no le dice nada a su mamá? ¿O ya lo sabe? ¿O no le he dicho? No, a mi mamá no le he dicho que me ande molestando. Sí sabía que terminamos, pero no sabe de qué. Ahora díganle para qué está sabida, porque si usted no le dice nada también, ella no va a saber nada de lo que va a pasar en su camino. Usted tiene que contarle todo. porque así no se hace.